Tropecé de nuevo y con la misma piedra Las clásicas gruperas en La Z ¿Qué tal residentes? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy el tigre Toño Molina Sí, aquí estamos ya para tus clásicas gruperas, las canciones, las agrupaciones, las emociones, los sentimientos a flor de piel Porque ya estamos listos para recordar y volver a vivir esos grandes momentos Sí, a lo mejor fuiste con tu pareja o no era la pareja con la que te casaste Bueno, lo importante es que aquí vamos a recordar esos momentos especiales Y me encantaría saber qué te recuerda cada canción Me encantaría saber cuál es tu historia precisamente de alguna de las canciones que vas a escuchar el día de hoy aquí en Las Clásicas Gruperas ¿Estamos listos? Samarripa en la producción, Perlita en los teléfonos Yo soy el tigre Toño Molina y a partir de este momento comenzamos con Las Clásicas Gruperas de La Z Obviamente, tenemos el reto del día de hoy La canción que vamos a identificar, mis residentes, mis residentas, es la siguiente Está bien papita, ¿eh? Ahí va Linda, muy linda noche de luz y estrellas Lucía ella linda como ninguna, como su luna tan blanca y bella Linda sería mi noche y había derroche de amor por ella Claro que te suena la canción, por supuesto que la tienes ahí ya lista para identificarla Y si es así, déjame tus comentarios en mis redes sociales Me encuentras como tigre molina z Me mandas un mensajito, un saludito Y yo hago exactamente lo mismo por ti, ¿sale? Si me sigues en mis redes, yo te sigo Y ahora sí comenzamos con Las Clásicas Gruperas del día de hoy Prepárense porque el escenario de Las Clásicas ya está al aire Soy el tigre Toño Molina, zaparripa en la producción y parlita en los teléfonos Y aquí están tus Clásicas Gruperas del día de hoy Las Clásicas Gruperas del día de hoy Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Música 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 Dijiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única, yo solamente aplaudo El perdedor fui yo, pues aún te amo La Z Es miércoles de Clásicas Gruperas, pásenla maravillosamente bien Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá fuera de ahí Ese es el ritmo de mi papi, es que te va a mudar Las exofundias que te traigo, te daré un placer Para que muevas tu cuerpo, de la cabeza, los pies Y ahora que estamos de pie, se repita todo después ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡No me dejes sola! Ese revento, en sí el palado va a la bola ¡Vamos! Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta que afuera de aquí Porque esta canción, no es pa' ningún flojo Si aún no está sentado, diré la silla a un lado Baila, baila sin dolor, no hay tiempo para descansar Si ese baile es para ti, quiero verte hasta jugar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Tierra Cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Tierra Cumbia La nueva es pa' allá, la nueva es pa' allá La nueva es pa' allá, la nueva es pa' allá La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Tierra Cumbia Mira Juan, no se puede ni mover Cuando empiezan los zapatos, mucho lodo de traer Mira María, no se mueve de su silla Es lo que te pasa siempre sin comer mucha tortilla Mira José, pues nomás está sentado Se tomó mucha cerveza y ahora camina de lado Mira Rosa, no se quiere levantar Si ese baile es para ti, quiero verte hasta jugar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Tierra Cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Tierra Cumbia Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto, alto All right, oh yeah, all right, oh yeah All right, oh yeah, all right, oh yeah Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Ese baile es para ti, quiero verte hasta sudar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Tierra Cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Tierra Cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Tierra Cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la Tierra Cumbia La Z Seguimos complaciéndote con clásicas gruperas solo a través de la Z 7-10 Soy un simple hombre como cualquiera Pero soy el más feliz sobre la tierra Porque cuento con la suerte y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna de que tú me quieras Qué hermoso es amar y ser amado Es como tener al mundo entre mis manos Y aunque he sido un pobre diablo Por ti todo lo he olvidado Porque tú has hecho de mí un hombre afortunado No me dejes de amar jamás Que este mundo sin ti no es igual Y mi solo motivo de soñar y vivir es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú, nada más Y yo soy como un niño que depende de ti Y me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar jamás Soy un simple hombre ni más ni menos Pero tú, mi amor, me vistes de guerrero Y por ti que eres mi estrella Yo me enfrento a lo que sea Defendiendo nuestro amor y nuestros sueños No me dejes de amar jamás Que este mundo sin ti no es igual Y mi solo motivo de soñar y vivir es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú, nada más Y yo soy como un niño que depende de ti Y me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar jamás La Z Hola, soy el Tigre Toño Molina Y en esta tarde noche te acompañamos con Clásicas Gruperas 713 ¿Sabes? Tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mecero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánica Un mil usos cualquiera Pero ahora les quiero contar cuando era taxista Un día un joven me abordó Y me dijo Hey chofer Dísele al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Aparece por tu amor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando A su mando Y él cantando Seguí manejando Y él silbando Con sus flores En cuanto llegué a la dirección Me dijo que lo esperaba Y corrió a buscarla Después de unos minutos Así león que llegaba yo de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo Hey chofer Dele otra vez Me equivoqué Seguí manejando Y él mirando Lindas flores Seguí manejando Y él llorando Y él llorando Con sus flores Con sus flores Seguí Sí, 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 sí Manejando Y él tirando Lindas flores Seguí La Z Estas son las clásicas gruperas Miércoles sensacional Bienvenidos Siete diecisiete Lloramos por un amigo Que se ha ido Que se ha ido al paraíso Para nunca regresar Lo vamos a extrañar Adiós amigo Querido amigo Nos deja un gran vacío Que en el corazón Lo sentimos Con tan solo recordar Los días no volverán A ser los mismos Querido amigo Ha sido difícil Aguantar Este golpe al corazón Como soportar La realidad Sobre todo Este dolor Este llanto Es por un amigo Que se fue Que se nos ha adelantado En el camino Y que Dios ha decidido Que verlo con él Allá cantará Como lo hizo ayer Este llanto Es por un amigo Que se fue Porque así es la vida Así es el destino Cada triunfo Cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en él El amigo Que se fue Ha sido difícil Aguantar Este golpe Al corazón Como soportar La realidad Sobre todo Este dolor Este llanto Es por un amigo Que se fue Que se nos ha adelantado En el camino Y que Dios ha decidido Tenerlo con él Allá cantará Como lo hizo ayer Como lo hizo ayer Este llanto Es por un amigo Que se fue Porque así es la vida Así es el destino Cada triunfo Cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en él El amigo Que se fue La Z Recuerdos Momentos Vivencias Todo en una sola canción De las clásicas gruperas 732 Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos El alma Y a la mujer Que amé Siento nostalgia También Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a volver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver La Z Estás escuchando La Z Con las clásicas gruperas Siete treinta y cinco Cariño Necesito decirte Que en mi mundo Eres muy triste Desde que te he perdido Amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma Amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Hoy Me dice Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo, amor, mi felicidad Necesito decirte que no voy a olvidarte Aunque te fuiste porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te está esperando Por si existe una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Oh sí, mi amor, si pudiera regresar conmigo Ven, no partes, yo te amo Te envío, ven Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Aquí te esperaré La Zeta Te saludamos en este martes con Clásicas Gruperas Solo a través de La Zeta 739 Perdóname, yo no sé decir palabras Con finura como tú hablas no fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo Pues mírame, soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad No tengo pa' No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero porque no soy un catrín Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo las corté de mi jardín Pero son mírame, son las estrellas Todas esas cosas bellas que mi Dios me regaló Como el aire, el azul del cielo inmenso De las flores el incienso y la vida que me dio Ah, 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 ah Ah, ah, ah Voz de mando Si quieres, te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas Porque son al natural El mar, las estrellas, la maleza Mi alegría y mi tristeza Y nada es artificial Ya sabes que yo soy ranchero bruto De mis males no te culpo Pero ¿qué le voy a hacer? Entiende que lo único que ocupo De tu huerto dulce fruto Y qué feliz me vas a ser Ni choferes ni equipaje En mi rancho bajo el guaje No vas a necesitar Va a gustarte Gozaremos del paisaje Te llevaré a un lindo viaje Y lo vas a disfrutar Ah, ah, ah Ah, ah, ah La Z Samarripa en la producción Perlita en los teléfonos Yo soy el Tigre Toño Molina Y estás escuchando Las Clásicas Gruperas Siete y cuarenta y dos Ay, qué chula Llego a verla Me trae de un ala una potanca fina De andar gracioso De andar gracioso y de mirar al vida Ya me enanque así voy presumida Y aunque esa risca Yo la tengo que tomar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera No le tengo miedo Esa potanca me ha robado el sueño Y esa boquita Yo la tengo que besar Por esa yegua Yo doy mi vida entera Y aunque me caer Y aunque me caeré La tengo que tomar Y si relincha Yo busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Y por eso me gustas Por orgullosa Por bonita Ah, quiero Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera No le tengo miedo Esa potanca me ha robado el sueño Y esa boquita Yo la tengo que besar Por esa yegua Yo doy la vida entera Y si relincha Yo busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Por esa yegua Yo doy la vida entera Y aunque me caeré Yo la tengo que tomar Y si relincha Yo busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar La Zeta Las clásicas solo se encuentran en una sola estación Las Zetas Siete cuarenta y cinco De la Sierta Siete cuarenta y cinco Jaja Jaja En otra mujer Podrá matarme una mirada En algún momento Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas Y me faltas tú Volveré porque me falta todo Sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Volveré porque me faltan fuerzas Y me faltas tú Volveré porque me falta todo Sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Capa 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 Relaciones Podré dormir en otra cama Y sentirme bien Podré enredarme en otra espalda Solo por placer Podré decir algún Te quiero una y otra vez Pero a tu lado amor Pero a tu lado amor Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas Y me faltas tú Volveré porque me falta todo Sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré 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 porque me faltan fuerzas Y me faltas tú Volveré porque me falta todo Sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré La Z Un territorio que tú ya conoces Clásicas gruperas 749 749 Mi amor por ti Mi amor por ti Es claro como el agua Y no sé vivir Cuando tú me faltas Cuando tú me faltas Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Mi amor por ti Mi amor por ti Es tan firme Y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Nuestro amor es para siempre Es un amor Sin final Mi amor por ti Mi amor por ti Me llena de esperanzas Pues junto a ti La vida no es mala Mi amor por ti Mi amor por ti No solo son palabras Lo siento aquí Tan dentro de mi alma Mi amor por ti Es tanto que no encuentro Como decir Todo lo que siento Mi amor por ti Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más que más Mi amor por ti Es tan firme Es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre Es un amor Sin final La Z de Radio Centro Desde Radio Centro La Z de Radio Centro La Z de Radio Centro